A los queridísimos misioneros, presentes y futuros de la Sociedad de San Francisco Javier para las misiones extranjeras. La Suprema Autoridad de la Iglesia, como muy bien saben, ha aprobado definitivamente las constituciones de nuestra vía sociedad, con fecha del 6 de enero de este año, y yo ahora se las entrego impresas de nuevo, con aquellas ligeras modificaciones que introdujeron en ellas las sagradas congregaciones romanas. La Suprema Autoridad de la Iglesia 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 Y esta fecundidad de nuestra familia, pues es un desafío también para cada uno de nosotros, javerianos, a transparentar esta santidad de nuestra familia con nuestra propia fecundidad espiritual, personal y también comunitaria. La Suprema Autoridad de la Iglesia La Suprema Autoridad La Suprema Autoridad de la Iglesia La Suprema Autoridad de la Iglesia La Suprema Autoridad de la Iglesia